La cédula de identidad es el documento más valioso que tenemos y el cual adquirimos a partir de los 18 años de edad. Precisamente en la Oficina Regional del Tribunal Supremo de Elecciones, en Pérez Celedón, se tramitan entre 100 y 150 solicitudes al día para contar con ese documento. Las personas llegan a realizar el trámite y en tres días ya tienen el documento en sus manos. La jefa regional del Tribunal, Yusdéa Nibrenes, dijo a ECN en sus noticias que el 95% de las personas hacen la solicitud y la retiran, pues son muy pocos los que no llegan por la misma. Es una afluencia por diferentes motivos, por vencimiento, por extravío, también la primera vez de todo se da y en esas solicitudes más o menos el 95% de las personas que solicitan siempre las retiran. Siempre mantenemos un inventario de cédulas como de 1.400 aquí, pero sí las retiran porque lo que duran son tres días para venir, entonces más bien no es un inventario muy elevado. Sí motivamos a la población que una vez que solicite la cédula se presente a retirarla, la verdad. En esta oficina ubicada en San Isidro del General también se pueden hacer trámites como reconocimientos o cursos, declaraciones de nacimiento, legitimaciones, certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción y solicitudes de negativos de las fotografías de familiares fallecidos y además el trámite de la tarjeta de identidad de menores. Bueno, nosotros realizamos los trámites del departamento civil, lo que son certificaciones, constancias, naturalizaciones, actos jurídicos, la ley de paternidad, la ley 8101 de paternidad responsable. Aquí se tramita todo lo que usted puede tramitar en oficinas centrales, solo que en la regional incluso mantenemos un sistema en línea donde usted se viene a naturalizar, inmediatamente ingresamos el expediente al sistema, entonces es lo mismo que podría hacer en San José, ¿verdad? En el Tribunal Supremo de Elecciones también tienen oficinas en otros cantones de la zona sur del país. Generalmente son los Pérez Celedón porque tenemos oficinas regionales ubicadas en Cotobrus, Palma del Norte, Buenos Aires, entonces aquí lo que atiende San Regional es los distritos del cantón de Pérez Celedón principalmente. Cabe indicar que la oficina regional en Pérez Celedón fue remodelada para brindar un servicio mejor a la población.